Si hubiera un salón de la fama acerca de todos los toros más famosos y espectaculares del jaripeo ranchero profesional, muchos de ellos serían los que han desfilado por estas corraletas de rancho Los Destructores del señor Guillermo Campos. Uno de los toros más temidos por los jinetes es sin duda el Revolucionario. Quien lo hubiera aquí en la tranquilidad de su corraleta, no se imaginaría lo que este toro es capaz de hacer en el ruedo. ¡Aquí le vas! ¡Es el gato! ¡Le vas a la América! ¡Arriba la América! ¡Aquí está! ¡Un hombre que tiene siete milagros! ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Impresionantes este tarazo! ¡Impresionantes este tarazo! ¡Impresionantes este tarazo de Pancho, los escritores! ¡Mi gente! ¡Con todo lo que se ha colocado en el uso del público! ¡Qué manera de reparar, qué manera de hacer su trabajo este tarazo! Y por ahí nos decimos mucho, el público lo quiere ver en diferentes clases de la República Mexicana Me refiero a este revolucionario de... García Sánchez de aquí de Cundemarón García Sánchez García Sánchez García Sánchez García Sánchez García Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y aquí sale! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Pínteselo chicos! ¡Es la buena! ¡Fártela! ¡2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Ganadora! ¡Que tenga el cuarto! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Tampoco! ¡Atén! ¡Betanche! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío, revolucionarios, los destructores de Pembo Campo! ¡Guayatoros, señores, revolucionarios, soy los de Julián Plaguerrero! ¡Válgame, monta, que nos acaba de brindar Marco Santana, el Azteca, guayatoro extraordinario! ¡Regálenle un aplauso al chamaco! Sí, señor, la buena albomba se fue el señor. ¡Y a continuación, por aquí nos pide que vayan a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, frases, frasas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!